Dios se ha extaltado, sus enemigos se han exparsido Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza Subiré a las montañas, gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas está cayendo Subiré a las montañas, gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas está cayendo Está cayendo Está cayendo Dios se ha extaltado, sus enemigos se han exparsido Dios se ha extaltado, sus enemigos se han exparsido Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza Subiré a las montañas, gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas está cayendo Subiré a las tinieblas con alabanza Subiré a las montañas, gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas está cayendo Y está cayendo Y está cayendo Y está cayendo Manda al fuego, Señor, manda al fuego, Señor, que tu poder se llenando este lugar. Manda al fuego, Señor, manda al fuego, Señor, que tu poder se llenando este lugar. Manda al fuego, manda al fuego, Señor, que tu poder se llenando este lugar. Manda al fuego, Señor, manda al fuego, Señor, que tu poder se llenando este lugar. Toda rodilla se doblará a querer, Jesucristo, Rey por siempre. Toda rodilla se doblará a querer, Jesucristo, Rey por siempre. Toda rodilla se doblará a querer, Jesucristo, Rey por siempre. Y toda lengua confesará, confesará que eres, Jesucristo, Rey por siempre. Él es el Rey lleno de infinito poder. Gracias, Señor Jesús.